Cerajuana, otro de los expositores del stand de la provincia de Chubut en Palermo 2023. Esto nos decía la señora Ana Rubo. Cerajuana es una empresa familiar que trabaja en la elaboración de carnes, mariscos y pescados de la Patagonia en Escabeche. Hacemos conservas de lo que podemos obtener de nuestro lugar, que estamos ubicados en Península Valdés, más precisamente en la ciudad de Trelew. ¿Cuáles son esas variedades? Y tenemos vieiras en Escabeche, mejillones, calamares, langostinos que se sacan del puerto de Rawson, mig de mariscos en Escabeche, que tiene los cinco mariscos que nombré. Y después trabajamos con el cordero, con el capón de cordero, con pollo y pernil de cerdo. Y después tenemos una variedad que es en aceite, que es el pejerrey de mar, que se saca con los barquitos en la pesca artesanal desde la costa de la zona de Chubut. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Nosotros estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y tenemos página web. Todo buscando a Sera Juana en las redes sociales nos encuentra. La página web es www.serajuana.ar Me supongo que deben necesitar distribuidores en toda la República Argentina. Nosotros trabajamos directamente con ventas a comercios. No estamos trabajando con distribuidores en la actualidad, sí, con ventas a comercios. Y hacemos envíos a todo el país. Tenemos convenio con el correo argentino, así que tenemos una tarifa diferencial en el envío. Y bueno, tenemos la particularidad que las cajas que armamos, las armamos en forma conjunta con el movimiento de trabajadores excluidos, que son unas chicas que trabajan en Trelew con cajas con cartón reciclado. Y además le agregamos telgopor en todos los laterales, base y tapa. Cosa de que el producto llegue bien en excelentes condiciones a destino, no se rompa. Y por supuesto que tenga la menor pérdida el cliente nuestro al recibir la mercadería. Y después trabajamos con los transportes de carga que llegan a las distintas localidades del país. Pero sobre todo con correo argentino por el tema de las tarifas que la verdad que son muy interesantes. Para la zona en donde nosotros estamos ubicados, que al ser la Patagonia estamos un poco alejados de lo que es Buenos Aires. Por ahí lo más difícil es el transporte. Entonces con estas tarifas de las que hablo llegamos a tener una buena llegada a todos los puntos del país. Bueno, lo importante de esto es que trabajan directamente con los comerciantes de esta manera. Se ahorran una etapa con ganancia que sería la de los distribuidores. O sea que pueden comprar los comerciantes a un mejor precio. El tema de los distribuidores es que nosotros somos una empresa familiar. Y tenemos una producción limitada. El distribuidor tiene una cantidad de productos que pide, que encarga. Que a nosotros nos supera hoy en día en lo que es la producción que tenemos. Nada más que por eso. Entonces directamente tratamos con el comerciante para poder abastecer de forma segura a todos. Porque no queremos quedar mal con nadie. De forma segura y manteniendo la calidad. Por supuesto. Calidad de primera. Son los escabechos más ricos de la Patagonia. Esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar la semana próxima. Usted puede encontrar nuestras notas con más información en mi canal de YouTube Eduardo Tedesco. O en mi Facebook Eduardo J. Tedesco. Instagram y otras redes. Conéctese con nosotros a través del email o WhatsApp que figuran a pie de pantalla. Hasta la semana próxima, amigo emprendedor. Hasta la semana próxima, amigo del campo, amigo de la ciudad. Hasta la semana próxima, amigo de la ciudad. Gracias por ver el video.